¡Suscríbete! Marcado Fernando Hierro Desolación ahora en las filas Del Atlético de Madrid Se fue Schuker de esa zona Lo intentó Hierro Que ha conseguido batir al guardameta del Atlético Vamos a ver el disparo de Hierro desde muy lejos Da en la barrera y sorprende por completo a Mólida Ahí está otra vez Hierro Hemos visto como la pelota da en la barrera Desvía la trayectoria de... La barrera desvía la trayectoria del balón Vamos a ver exactamente Parece que da entre Caminero A quien le toca el balón El abrazo de Hierro